Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me alegraría mucho si os suscribís y os gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, adiós. Tuva Buyukustun, uno de los nombres más sonados del mundo de la televisión turca, sigue agitando la agenda de las revistas con su reciente y turbulento proceso matrimonial. La famosa actriz volvió a atraer la atención de todos con sus últimas declaraciones sobre sus problemas matrimoniales, que sus fans y el mundo de las revistas siguieron con curiosidad. Buyukustun, al hablar de la profunda destrucción que creará en su vida el divorcio de su marido Engin Akyurek, hizo una impactante confesión y dijo, no puedo vivir si Engin se divorcia de mí. Esta declaración tuvo una gran repercusión tanto en las redes sociales como en el mundo de las revistas. Tuva Buyukustun y Engin Akyurek se habían hecho con un trono en el corazón de los espectadores gracias a su gran química en las series que protagonizaron juntos. Su armonía en las pantallas continuó en la vida real y comenzó una mágica historia de amor entre ambos. Tras un periodo en el que su matrimonio fue recibido con gran alegría por sus fans, se puso a la orden del día con las noticias de la crisis de los últimos meses. Su amor mutuo empezó a ponerse a prueba por problemas familiares, presiones profesionales y diferencias personales. Al principio, los rumores reflejados en la prensa y las tensiones en la relación de la pareja alcanzaron su punto álgido, especialmente con la noticia de que Engin Akyurek había decidido divorciarse. Tuva Buyukustun, que guardó silencio ante todos estos acontecimientos, rompió su silencio con su última declaración y reveló sus sentimientos con toda su desnudez. Según la declaración de Tuva Buyukustun a su círculo cercano, la idea del divorcio de su marido Engin Akyurek ha afectado profundamente a su vida. Las recientes tensiones y la frialdad de su matrimonio han presionado a Tuva tanto emocional como físicamente. Aunque muestra una imagen fuerte, en el interior de Tuva se desata una gran tormenta. La famosa actriz confesó a sus amigos íntimos, «Si Engin se divorcia de mí, no puedo imaginarme una vida sin él. Él lo es todo para mí. Si este matrimonio se acaba, yo también me acabaré, no puedo vivir», reveló con sus palabras su crisis emocional. Esta sorprendente declaración afectó profundamente a los fans de Tuva. Nadie esperaba que los problemas en su relación, especialmente con Engin Akyurek, causaran un efecto psicológico tan profundo. Los dos hijos de Tuva Buyukustun y Engin Akyurek son unas de las principales víctimas de los rumores de divorcio de la pareja. Aunque los dos pequeños aún no pueden comprender del todo las tensiones entre sus padres, son conscientes del malestar en el entorno familiar. La presión sobre los niños tras los rumores de divorcio de la pareja ha aumentado aún más la preocupación de Tuva. Tuva, conocida por el cariño que profesa a sus hijos, teme especialmente el efecto del divorcio en ellos. En declaraciones a su círculo cercano, ha dicho, «Nunca querría que mis hijos crecieran sin un padre». Tengo que salvar este matrimonio por ellos, Tuva afirma que está dispuesta a hacer todo tipo de sacrificios por el futuro de sus hijos. Sin embargo, la actitud decidida de Engin Akyurekaun da aún más las preocupaciones de Tuva. Engin Akyurekaun no se ha pronunciado claramente. Aunque el famoso actor guardó silencio sobre las acusaciones de divorcio, esta situación dio lugar a muchas especulaciones en los medios de comunicación. Según el círculo cercano de Engin, los problemas que experimentaron en su matrimonio y las presiones familiares hicieron que el famoso actor considerara seriamente la decisión de divorciarse. Sin embargo, la devoción de Engin por sus hijos y su respeto por Tuva en este proceso le empujan a un difícil proceso de decisión. Es curioso que Engin Akyurekaun, que aún no ha aclarado si decidirá divorciarse o no, no haya hecho ninguna declaración a la prensa sobre esta cuestión. Mientras sus fans esperan que Engin rompa su silencio, en las redes sociales se hacen llamamientos para que la pareja vuelva a unirse con el hashtag Almohadilla EnginTubask. El miedo de Tuva al divorcio y la indecisión de Engin dejan el futuro de la pareja en un punto incierto. Las impactantes declaraciones de Tuva Buyukustun tuvieron una gran repercusión en el mundo de las revistas. Especialmente las palabras «No puedo vivir si Engin se divorcia de mil» causaron gran tristeza entre sus fans. Estas declaraciones, que se difundieron rápidamente en las redes sociales, fueron interpretadas por muchos fans. Mientras que algunos fans comprendían la crisis emocional de Tuva, otros defendían que la pareja podría superar este proceso con ayuda profesional. En los comentarios vertidos en las redes sociales también se compartieron muchos mensajes de apoyo a Tuva y Engin para salvar su matrimonio. Los fans expresaron que la pareja tiene una fuerte estructura familiar y que deberían superar juntos este difícil proceso. Especialmente los comentarios de que la pareja debería resolver los problemas entre ellos para que los niños no se vean afectados por este proceso atrajeron gran atención en las redes sociales. Hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por verlo, no olvidemos suscribirnos y darle like, te quiero buen día.